Para esta rueda de prensa de estadísticas vitales queremos resaltar en nacimientos, el continuo descenso de los nacimientos donde se llegó a la cifra más baja de la última década entre 2015 y 2024 para este primer cuatrimestre de 2024. Y en segundo lugar, ¿cómo va Colombia en la meta fijada en los ODS para el total de consultas prenatales de las madres gestantes? Recordemos que estamos presentando las cifras entre enero primero y abril 30 de este año. Para ese mismo periodo, en el año 2023, estábamos reportando 170.205 nacimientos. Este año estamos reportando 145.416, es decir, una reducción de 14.6%, una diferencia absoluta de 24.789 nacimientos menos. Esta es la cifra más baja de nacimientos ocurrida durante la década desde 2015. La meta fijada trazada 20-30 en cuanto a consultas de control prenatales es que en el 93% de los nacimientos las madres asistan a cuatro o más controles prenatales durante el periodo de gestación frente al total de los nacidos vivos. En 2024, en cifras preliminares, el 87.8% de los nacidos vivos reportados en el país son hijos de madres que reciben cuatro o más consultas prenatales, siendo el porcentaje más alto entre los años 2020 y 2024. A su vez, en el 2024, la región central reporta el porcentaje más alto de nacimientos con el 91%. Por su parte, las cifras de nacimientos según Departamento de Residencia de la Madre indican que en 2024, en cifras preliminares, por primera vez en la serie, dos departamentos alcanzan esta meta trazadora de los ODS. Esos dos departamentos son Atlántico con el 94% y Caldas con el 93.6%. Caldas con el 94% y Caldas con el 94.6%.